El Molinete luce ya la nueva cartelería con la que podremos conocer de una manera amena y muy rigurosa la historia de este emblemático enclave de nuestra ciudad en el que han vivido nuestros antepasados de diferentes civilizaciones. Estos nuevos carteles eran muy necesarios ya que varios de ellos estaban dañados y muy deteriorados y además al contener información tanto en castellano como en inglés van a permitir que los turistas que nos visiten en el futuro que esperemos que sea próximo se sigan maravillando al descubrir la historia de nuestra ciudad trimilenaria. Gracias. 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 Gracias.